Siempre me gusta esta canción. Me gusta mucho empezar con esta canción. Mi gente bonita, mi gente hermosa, mi gente de hoy. ¿Cómo están? Estoy bien. Hoy fue un día un poco estresante. Un poco de esperanza y con un buen detalle. Comieron tacos. Porque recuerden, hoy es Día Nacional del Taco. Pusieron una sonrisa en sus páginas. Yo la puse con la compañía de todos nosotros. El Día Mundial de la Sonrisa. ¿Quién le puede decir no a una sonrisa? Además, ejercitamos todos los músculos de la cara. Mucho mejor. Evita la vejez. Es al revés. Todo el mundo piensa, ¡Ay, las arrugas! No me puedo reír por las arrugas. No, es al revés. Pero bueno, a lo que se vino este día de festejos de alegrías, vamos directamente con los festejados. Y los festejados de hoy, vamos con mi querida prima. Mira, ella es hermana de Ricardo Robert y de Marcela Robert. Es Tere Robert. ¿Robert es el last name? Sí, es Robert por el padre, Remes por la madre. Es Tere Robert. Muchas felicidades. Mi querida Emma, Alicia, Muñoz, Remes. Otra prima querida. Besote para ti. Tenemos a Carrie Benz de Turcios. Tenemos a mi querida Mili Díaz. Te extraño, mi querida compañera de Inhibición. Te extraño. Eres una Morris. Jorge González Noriega. Francisco Cárdenas y Javier Romero. Pero este es el Javier Romero que tú piensas. Este es otro Javier Romero, pero lo cómico es que a veces le ponía yo tags a Javier Romero. Javier Romero, claro, ustedes saben, era mi compañero en el Sábado Gigante y él es el gran locutor de la 107.5 del desayuno allá en Miami. Y a veces yo le ponía tag a él y no me fijaba bien y acababa poniéndole tag a este Javier Romero. Bueno, hoy no hay tag equivocado. Hoy, mi querido Javier Romero, te deseo que tengas un muy feliz cumpleaños para ti y para todos aquellos que hoy cumplan años, que tengan aniversario, divorcio, circuncisión, almorranas, ojos de pescado, cambio de sexo, cualquier cosa que estén festejando hoy, yo les doy un beso, un saludo y una felicitación. ¿Les quieres decir algo a tu gente antes? Bueno, primero que todo felicitarlos, que pasen, bueno, que sigan pasando un feliz cumpleaños, lleno de muchas bendiciones y bueno, aquí estamos. Correcto, y vamos con esta canción que dice más o menos así. ¿No? Muchas felicidades, espero que la pasen súper, súper bien el día de hoy. Coman mucho pastel, hagan el amor rico con su pareja, póngase una borrachera, festejen lo que sea. Pero sea como sea, que cumplan un año más de vida y que la pasen súper, súper bien. Muchas, muchas, muchas felicidades a todos aquellos que hoy cumplan años, cumplan años, cumplan años, cumplan años, para todos aquellos que cumplan años, cumplan aniversario, divorcio, circuncisión, almorranas, ojos de pescado, lo que sea, cambio de sexo. Feliz cumpleaños de todos nosotros, aquí en la casa, chao, chao. Y ahora vamos a ir a la sección que nos gusta tanto, que se llaman los... ¡Guichotéis! ¡Guichotéis! Ah, no, pero antes de eso quiero agradecer a las personitas hermosas de... Pulso... Pulso... ATL. ATL. Especialmente Jorge el vampiro, le dicen el vampiro porque no le gusta este... no le gusta el sol. A mí tampoco. Yo era así, a mí no me gustaba salir de día, me gustaba únicamente salir de noche. Les quiero agradecer mucho la entrevista que me hicieron el día de hoy. Ustedes amigos la pueden ver ahí en Pulso ATL en Facebook y la verdad, una gente muy amable, muy hermosa, me hicieron sentir muy bien a mí. Este, gracias también a mi querido Zorrillito por haberme conseguido la entrevista y pues nada, es una gente muy amable, me la pasé muy bien. Un beso para todos ustedes. Y ahora sí, a lo que te truje... ¡Chencha! ¡Ah, mira está Ronald! Volví con ustedes, saludos, los quiero. Ronald, ya te extrañábamos, man. Ya hasta dejé de hacer al mendigo Joker, al guasón, man. Ya dijo, no Ronald, ya no viene, ya no hago nada. No, pero hablando en serio, fuera de relajo, este... Hoy, ¿qué se festeja el día de mañana? Porque hoy fue el día de los tacos, si no comieron unos tacos, si no nos invitaron, chin, chin, chin. A mí nadie me invitó. A mí nadie me invitó, yo vi que pusiste la invitación y nadie te invitó a comer tacos. Nadie me dijo nada de los tacos. Está bien, yo también, a mí nadie me dio tacos. Pues llevaron donas al por mayor allá a la estación de Rodia. Oh, déjame... De Rodia, de Rodia, de radio. Ok, déjame hacer un paréntesis. Ahorita que me acordé, lo que pasa es que nosotros no tenemos él en Facebook. A Luis, el esposo de Fanny. Sí. Luis, este... Hoy cumple años. Hoy está su cumpleaños. Correcto, así que Fanny, ya le puedes decir a Luisito que lo festejamos aquí en los Wicho Days. Tenemos que cuadrar la pachanga cuando él regrese. Correcto. Para, por favor, unos taquitos, no sé, una... ¿Cómo que sé? Bueno, tú sabes ya. Algo. Ahí cuadramos. Algo, algo. Salió la película del Joker, ya quiero ir a verla. Sí, que están advirtiendo aquí en Estados Unidos lo que es más, que es una película que no es apta para niños y no sale Batman. O sea, es una película con mucho, mucho, mucho nivel elevado de violencia, nivel elevado de situaciones. Entonces, no quieren que los padres lleven a los niños. O sea, que los niños no van a ver esa película. Esa película no es apta para niños. Lo están diciendo aquí en Estados Unidos. Ay, mira, llegó a mí Richie. ¡Ay, Richie! ¡Ay, Richie! ¡Ay, Tyler, Richie! Ya le mandé felicidades a Tere, a tu tía Tere. Ya le mandé felicidades, pero se las puedes dar también de mi parte para que lo vea. Ya le mandé felicitaciones. ¿Te gustó el pescado, Richie? ¡Te gustó el pescado, Richie! ¡Te gustó el pescado! Pero bueno, entonces, ¿qué se celebra mañana, Amors? Bueno, esa es la pregunta. Y esta es la respuesta. Mañana es el Día Mundial. Que esto no lo entendí. Mañana es el Día Mundial. No es nada más nacional. Este es de los mundiales. El Día Mundial de las Maestras. ¡Ah, mira! Maestras. Pero no entendí. O sea, no entendí el Día Mundial de la Maestra. Y este... Bueno, el Día Mundial de la Maestra, pues. Pero mañana es sábado, mi amor. Ah, bueno. Para que celebren la pachanga. ¿Cómo van a celebrar el día? Bueno, pero de todas maneras. De todas maneras. Si ustedes... Mañana se pueden echar su mundo. Mañana mándenle un recadito o hagan un post de la apreciación que se le da a esas personas que en realidad nunca, nunca se les va a pagar al nivel que merecen las maestras. Yo tengo mi maestra por ahí de primer grado, que no la olvido. Y todo lo que hicieron por nosotros. Todo lo que aguantaron. Yo fui, la verdad, muy travieso de niño. ¡Hijo! Yo me ponía espejos en el zapato para verle los calzones a la maestra. Así de este tamaño era yo. Siempre fui muy precoz. Desde la primaria fui muy precoz. ¡Dios! Sí. La verdad. Pero bueno. Este... Mira Richie dice que él no come casi pescado. Yo... Sí, creo que nos había comentado el otro día que él casi no come pescado. Jejeje. Pero este... ¿Cómo se llama esto? Jejeje. Mañana también, como ustedes pueden ver, es el día del Apple Betty Day. Ustedes dirán, ¿qué es el Apple Betty Day? Bueno, es un postre. Es un postre y es un postre a tal nivel que era el postre preferido del expresidente Ronald Regan y Nancy Regan. ¡Oh, nice! Era el postre que ellos siempre pedían en la Casa Blanca. Se llama Apple Betty Day. Si ustedes quieren, si ustedes se les antoja, se llama Apple Betty Day. Y este... Es un postre, obviamente, de manzana. Se ve muy rico, se ve interesante. Algún día lo probaremos, my dear. Sure. Lo que es más, hay recetas. Hay que buscar la receta y lo hacemos. Mañana también se celebra el día nacional de hacer algo nice. Algo nice. Ay, mi amor. ¿Qué podemos hacer mañana nice y yo juntos? Sí. ¿Qué podemos hacer que sea algo nice? Ay. Ay. Bueno, mañana tú trabajas, pero no todo el día. Cuando regreses tú podemos hacer algo nice. Bueno, yo mañana voy a estar trabajando acá en el patio, ¿no? Ya. Este, vamos a estar haciendo el patio, vamos a estar trabajando en el patio. Eh. Ay, mi amor. Es una cosa. Yo trabajo por allá, tú trabajas por aquí. Hacemos algo nice así, con la mente tú y yo así. Bueno, vamos a hacer nice los... Vas a estar en los Wichos Days, ¿no? Vas a hacer lo posible por estar en los Wichos Days. Vas a hacer lo posible por llegar mañana a los Wichos Days. Ok. Recuerden, todo lo que digo yo, así lo hacen. El hashtag, día nacional de hacer algo nice, o en inglés, do something nice gay. Ah, mira, mira lo que dice Richie. Dice, por cierto, el video de la pintura de la mujer perfecta, sí me hizo reír. Sobre todo, las carcajadas de Laine. Es que ese es el catchy. Esa es la parte catchy, los bloopers, mi querido Richie. Estoy de acuerdo, esos han roto récords. Ese video está rompiendo récords. Este... Compártelo. Compártelo para que lo hagamos viral, la sonrisa de mi mujer. Este... Pero sí, es muy gracioso. Y ya vienen otros, vienen otros, estamos trabajando en los proyectos. Y gracias, gracias por la parte que... I am so happy. I am so happy. Pero bueno, y por último, mañana es el día de Get Funky. 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 Ese me gusta. El día de Get Funky. Eh... ¿Qué puede hacer Get Funky? Bueno, pónganse colores brillantes. Eh... Bailen una música funky. Bueno amor, ya ahí tenemos para... Mira, ya sé cuál es el plan mañana. Ya. Yo llego, hacemos los Witch of Day. Ajá. Nos vestimos así tipo así... Funky, brillante. Y le vamos a darle una cervecita pues. Ándale, I like. Ahí, ahí, ahí. Da un gusto. Da un gusto. Una cervecita ahí. Ya nos la debemos, ¿verdad? Mi amor, nos debemos todo, mi vida. Jejeje. 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 Pero bueno, este... Esos son los días de... Esos son los días de... Jejeje. Jejeje. Se me olvida apretar a poner la cámara y se me olvida y no ven la gente, las caras que nos hace... No menos mal porque van a decir, bueno, pero entonces esta gente... Bueno, ya paguenle, váyanse al cuarto. Y esta gente, ¿qué le pasa? Sí. Y ayer que Elaine andaba con calor, buenos videos, anda muy cómica. Sí. Sí. La verdad es que ayer... Óyeme, Richie. Yo me estaba quemando. No, no, Richie. Y tú te faltó ver una que dice ella, I need help. Help. Me lo mandó a mí. A ver si lo puedo cargar ahorita. Mira. A ver si lo puedo cargar ahorita. Luis, tú tienes que ver a Luis. A ver. Luis llora de la risa. Creo que es este. Yo muero, muero de la risa con mi esposa. Pero a ver si es este. Llora de la risa. A ver si es este. Entonces ayer le digo, cuando venía en camino... Eh... ¿Qué fue lo que te dije, mi amor? Fue lo que te dije. A ver si es este, mi amor. No, no, no. No sé si es este. Vamos a ver si es este. Obviamente. Porque después te pasa uno a los 40, uno le entra a la comicidad. Entonces estoy tratando de entrar en el medio de ese de... Pa, pa. A ver si logro algo. Tú sabes. Después de los 40. Va este y va... Pero voy a tratar de que lo veas al rato. Nada más que no es este. Este video no es el que queremos. El que queremos es... Lo Richie no ha llegado. ¿Eh? 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 Ahí, ahí, ahí. Alguien está ahí. Espérame. Ahí está Richie. ¿Ahí está Richie? ¿Ya llegó? I'm here, I'm here. Ok, déjame ver cuál es. Porque la cosa es acordarme cuál es. Yo lo salvé. Claro, tú me dijiste. Claro, claro que lo salvé. Ura, no espantes. ¿Dijo? Ajá. ¿Dijo? Sí, no, no sé dónde está. Ah, no, espérate. Creo que es este, ¿no? No, no, ese es, ese es, ese es... Tiene que ser aquí en la casa. Acuérdate que tú estabas aquí en la casa. Sí. Sí, no, y fue ayer. Y esto es de hoy. De la, de la puesta de sol de hoy. ¿Y esto que estaba aquí? No, mi amor. Ese, ese ya te fuiste muy atrás. O sea, aquí están los Wicho Days, Wicho Days, Wicho Days. No, quién sabe dónde está. O sea, te lo voy a deber, mi querido Richie, pero lo voy a poner. Ella a mí me hizo reír con ese video. Mmm. O sea, lo salvé, pero, pero necesito encontrarlo. Y este, y, y así me hace. Me manda videos a lo loco. Y me hace reír inmensamente mi mujer. Así como te hace reír ahí. Y este, ah, mira, ya llegó Mercy. Y este... Mercy, ¿cómo estás? Mercy, hola, amor mío. Amor, este... Te he estado checando. Sé que estás ahorita duro con la quimioterapia. Te mandamos un beso. Mucho cariño. Espero que te estés sintiendo mejor. Y este... Pero bueno, para recopilar... ¿Qué? Mi amor, estás tomando café. No te desenredas. Sí, ¿verdad? Suelta. 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 Relájate. Cálmate. No pasa nada. Para recopilar la situación. Ok. Esta es... Estos son los días de mañana. Recuerden, mañana es el día de... Eh... Digo, si quito esto. Quita primero esto. Mañana es el día de... Este, que se llama Apple Berry. Apple Berry. Apple Berry es un dulce que era el consentido de... Eh... Sí, ¿verdad? ¿Qué dice? Que debería haber una forma de poder interactuar en vivo. Porque si soltaríamos las carcajas. No, pues imagínate tú eso. Eventualmente yo creo que va a suceder. No, pues... Eventualmente... Eventualmente estoy seguro que va a suceder. Y se va a poder lograr. Ay, mira, llegó Liane. Ah, mira que Liane está en México, por cierto. La vi... Creo que en Cancún. Sí. Ya. Tenemos también el día nacional de... Haz algo nice. Tenemos el día nacional de... Get Funky. Y por último, el día mundial de las maestras. Si conoces una maestra, póngale hashtag. Y díganle que felicidades en el día mundial. Yo fui maestra. ¿Tú fuiste maestra? Sí. Creo que todos en un momento de nuestra vida fuimos maestros. Porque yo también di clases de música y eso, ¿no? Pero este... Pero... Yo enseñaba a las niñitas a caminar en la pasarela. Oh... Modelaje. Modelaje, sí. Con tres y cuatro añitos. Demasiadas cómicas. Oh... Fueron muy lindas. Bueno, mi hermano... Mi hermano ahora está... Está dando clases allá en Puerto Vallarta. O sea que... O sea que felicidades para él. Ya llegó tu querido zorrillito. ¿Llegó el zorri? Sí, estoy en Los Cabos. Sí, estoy en Los Cabos. Ah, miren Los Cabos. Qué hermoso Cabos. ¿Qué son Los Cabos? Allá en Baja California. Cabos... Está a un lado... Está Cabo San Lucas y está La Paz. Él está en Los Cabos. Está cerca de La Paz, Baja California. Órale, órale, órale. Sí, muy bonito por allá. Parece... Eh... Parece una zona árabe. Una... Una cosa así. O sea la... Aprovecha, ñaña. Aprovecha porque la vida es una sola. Muy bonito Los Cabos. Ves ballenas allá. ¿Ah, sí? Nice. Te subes en lanchas y te vas con la... A ver las ballenas. Es muy bonito. Nice. Este... Y llegó zorrillito, dices? Sí, zorrillito le dio por ahí una manita. Ah, bueno, mi querido zorrillito. Este... Pero nada. Mi gente bonita. Mi gente hermosa. Mi gente de hoy. Eh... Hay algo que siempre le decimos a nuestras gentes hermosas. ¿A quién? A nuestras gentes hermosas. Jajajaja. Jajajaja. A nuestras gentes hermosas. Jajajaja. Jajajaja. Sí, es preciosa. El campeonato dominó, mira. Bueno. Mi gente linda. Mi gente hermosa. ¿Ah, él está en un campeonato dominó? En el campeonato dominó, ella. Fíjate. Fíjate. Ella es ella, no él. Ah, perdón. Ella. Rosario. Llegó Rosario. Sí, mi querida Rosario. Rosarito, saludos. Este. Oye, pero está en un campeonato dominó, ella. Está en un campeonato dominó. Sí, ahí dice, en el campeonato dominó, mi amorcito. Ah, I am so sorry for myself. Wow, qué buena onda. El doctor Chao, mi padre, era muy amante. Era muy amante. Escúchame. Era amante del dominó. Él entró en torneos allá en Ciudad de México. Bueno, tu suegro le echa duro el dominó. Sí. Sí, vale. Yo fui algo que nunca, nunca se me... Y mira que los cubanos también tienen pegado el dominó. Ah, ¿really? Sí. Bueno, ahí en la calle 8. Si te vas a ir a la calle 8, ahí están jugando dominó todo el tiempo. Ahí en la Asagüesera. Ahí en Miami, en la Asagüesera. Pero bueno, este... Nada. Eh... Como les decía, se nos cortó la escena por tratar... Por tratar de brindar algo para mi querido Richie, pero luego lo subo, ahora que lo encuentre. Ah, mira, el esposo ya está participando. Ah, mira, ahí está caro. Carolina López. Carolina, Carolina la Alfareta. Oh, Alfareta Carolina. Yes. Y dice, mi esposo está participando. Ah, qué buena onda. Ah, mira, ahí está. Qué buena onda. Qué buena onda. Y, pues, nada, amor. Estoy en espera de tú decir algo. No, nada. Ay, perdónenme, porque hoy estoy cansada, de verdad. Hoy estoy bien cansada, pero estoy súper contenta porque aquí estamos como todos los días. O sea, estuve a tiempo. Bueno, nos vemos mañana. Y como siempre les digo, no olviden de compartir nuestro video. No lo olviden. Y no olviden de ver nuestro video en Huicho Chao en YouTube. ¿Quién no ha visto la mujer perfecta? A ver, ¿quién no ha visto? ¿Quién no se ha reído con ese video? Mira lo que dice el Richie. Pues, me hubiera gustado conocer a Don Huicho. Mi querido Robertito, digo, Ricardo, pregúntale a tu papá para que veas. Él hacía, él hacía mesas de dominó en la casa y hacía mesas de dominó en el Club Mundet. Lo que es más, él jugaba mucho. Estoy muy cansada. Realmente, realmente. Estoy muy cansada. Sí. Pero estoy muy feliz porque estoy aquí. ¿Sabes? Ok. Mi amor, estás al punto. Richie, necesitamos una conversación juntos. Y nada, mi gente bonita, mi gente hermosa, los quiero y me quedo corto. Y si me la corto, pues para que los quiero. Y recuerden, mañana estaremos aquí con los Huicho Days para celebrar los que vienen para el domingo. Ya les dimos los que vienen para mañana. Mi querida y nunca bien ponderada, gente hermosa, gente bonita, cuídense mucho. Y, este, Merci, que todo te salga bien con la quimioterapia. Richie, espero que tu mami esté mejor. Y, por último, Eliane, que le vaya muy bien a tu esposo. Ay, sí, que la pasé muy bien, divino. En el torneo, Rosario. Gracias por pasar a visitarnos y a todos aquellos que pasaron a darnos la visita. Muchas gracias, se les quiere. Nos vemos el día de... See you tomorrow. Yeah. Bye. 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 Gracias.